¡Ay, por favor! Que voy a estrenar el 8 de diciembre. Ah, bueno, es verdad. En el teatro, Naves del Español. Las Naves del Español, La Florida. La Florida, La Florida. La Florida es un espectáculo escrito y dirigido por Víctor Sánchez Rodríguez, que es un joven talento valenciano, un chico muy joven y con muchísima proyección. Está gustando muchísimo todo lo que hace. Y lo hago al lado de cuatro actores maravillosos. Vito Sanz, Amparo Fernández, Lorena López y Francisco Reyes. En el Teatro Español, en las Naves del Español, en el Matadero, vamos, que todos sabéis dónde está. Y será el 8 de diciembre. O sea, que entre medias del Clamores y del Café Central tengo este estreno que es muy importante para mí.